El Banco de hoy presenta a su grupo de animación con el número 22, Anja Rodríguez ¡Bien! 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 Y aquí vamos, ¿quién va a ganar hoy? ¡Bien! ¿Quién va a ganar hoy? ¡Bien! ¿Quién va a ganar hoy? ¡Bien! Amigos aficionados, familias íntegras que quieren al fútbol, que aman al fútbol porque el fútbol lo llevamos en nuestro corazón, es pasión, es entrega absoluta ¡Vamos Amazotas a luchar como nunca! El Benil les da la bienvenida a la gran final del Torneo Apertura 2022 entre el Club Tigres y Club América AMÉRIKA ¡Gracias! 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 ¡Vamos Amazonas! ¡Estamos con ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Pia! 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 Ahora puedes elegir Coca-Cola en el final sin azúcar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Tú bien, tú bien! Fundación Tigres, apoyando la educación y la caridad de vida. ¡Pollo! Y entra con el número 9, Katy Martínez ¡Vamos! 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 Y aquí vamos, esta es la fiesta en el Volcán. ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Oé, oé, oé, oé! campeón, campeón oe, oe, oe campeón, campeón oe, campeón ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, llegó el momento más esperado, el Club Tigres Femenil recibe el trofeo de campeón de apertura 2022 de la Liga BBVA MX Femenil. ¡Felicidades, Tigres! ¡Felicidades, Tigres! ¡Felicidades, Tigres! ¡Felicidades, Tigres! ¡Viva! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!